Todos los martes sobre esta hora de la tarde empezamos con una sección que está destinada a vosotros mismos, a vuestro crecimiento personal y profesional, diferentes tips, diferentes consejos, reflexiones que nos traen siempre desde Instituto Alma y Mente. Este programa podéis escucharlo ahora en la radio y también podéis verlo en directo en Facebook, en el Facebook de Instituto Alma y Mente. Antonio Medina, muy buenas. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Me alegro tenerte por aquí. ¿Estás malete o con trabajo, Alexis? No, está... está que no para. Que no para, ¿no? Hoy está por Granada. Eso es bueno. Por Granada anda en buena tierra esa. Sí, sí. Y que con sus cosas de DJ, de mago, de... Sí, de presentador, etcétera, etcétera. No para, no para. Me alegro mucho. Me alegro que le vayan tan bien las cosas. Sí, sí. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, estará por aquí con nosotros, ¿no? Sí, creo que sí, que no tiene bolo. Contigo de momento nos vas y nos sobra, ¿eh? Porque la verdad es que es un placer siempre escucharte hablar de las cosas estas que dominas y que compartes con nosotros y te lo agradecemos. Que estamos en Instituto Alma y Mente en Facebook. Saludamos aquí a los que nos están viendo en Facebook. Y, Antonio, deseoso de ver qué ponencia nos traes hoy. Bueno, vamos a ver. Yo siempre suelo decir que yo soy el tuerto en el país de los ciegos. O sea, no soy experto en nada. Es verdad que Alexis y yo leemos muchas cosas, nos gusta buscar, nos gusta preguntar. Y, bueno, de ahí, pues, nos hacemos con ideas de cosas. Y entre ellas, pues, hoy vamos a intentar, no sé si esclarecer, pero por lo menos animar a que las personas que tienen una idea genial la puedan convertir en una gran idea, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de cómo ser creativos y cómo hacer que esas ideas que todos tenemos ideas que nos huyen en la cabeza, pues, cómo convertirlas al final, según siguiendo unos pasos, en proyectos. Muy bien, porque es cierto que, bueno, yo soy el rey de eso, ¿eh? Yo soy el rey de... Se me ha ocurrido la idea que me va a sacar de pobre. Bueno, yo me voy a forrar. Luego pasan los años y eso cae y se ha roto. Nunca se hace, nunca se pone en pie. Y, claro, de eso realmente es lo que vamos a hablar hoy. El por qué a veces todo el mundo tenemos grandes ideas o ideas geniales. O que nos parecen geniales. Y, pero se quedan ahí, se ha corroto. Pues, vamos a dar una serie de pistas. Vamos a ir primero a las causas y después vamos a dar una serie de pistas para que aquellos que con frecuencia y con ganas, pues, las puedan poner en práctica. Y yo comenzaría diciéndote una pregunta, a ver. ¿Quién te parece a ti que ha sido la persona con más patentes, con más ideas en el mundo? A ver, ¿te diría Nicola Tesla? Casi, casi. ¿Casi? ¿Marconi? No. Era un oponente de Nicola Tesla. Por ahí iba cerca. Era Thomas Alba Edison. Ah, Thomas, además lo sabía. Hay un capítulo en Los Simpsons que hablan de esto, sí, sí. Claro, que se le ocurre a Holmes, ¿no? Sí, sí. Tener ideas y convertirse en inventor. Pues Thomas Alba Edison tiene en su bebé más de 1.080 patentes. O sea, que en toda su vida... Entre ellos la bombilla. Tiene la bombilla, el fonógrafo, que era antes como una especie de cilindro. A Marconi le robó la idea. Yo tengo entendido que... ¿Tú quién dirías que inventó la radio, Marconi o Tesla? Porque creo que ahí hubo un conflicto de patentes, ¿no? Sí. Yo creo que fue por tiempos de quién la registró antes y después. Pero prácticamente la idea surgió a la vez. Ya. Y eso también es un tip que vamos a hablar ahora, ¿no? Que bueno, que si la idea es genial, pues hay que... Que tenga cuidado, ¿no? Que tenga cuidado. Entonces, Edison... Pues ha sido hasta el día de hoy. Supongo que más adelante habrá otras personas que le... No sé. Que le dan el récord. Que tiene casi 1.081 patentes. Yo creo, Antonio, que la época de la invención ha pasado ya. Antes había gente que se dedicaba a inventar, ¿verdad? Que sea. Había inventores. Ahora, a lo mejor a uno se le ocurre algo, pero... Yo creo que también es verdad que a lo mejor ahora, para inventar algo que no esté ya inventado, pues te tienes que preparar mucho para sacar una idea nueva. Es verdad que en la época de Edison, pues estaba todo por inventar. Era los años 1.800 y algo, y claro, pues... Es que ahora se dice eso, está todo inventado. Es verdad. Es que está todo inventado. Es que nos inventamos. Oye, mira, ¿se recuerda? Evidentemente se estudia en historia. ¿Quién inventa la bombilla, el teléfono, el fonógrafo, el telégrafo... La radio. El parasol, el pararrayos, perdón, las radios. ¿Quién inventa, Antonio, el teléfono? Es inmóvil. Porque me parece un invento que cambia el destino de la humanidad en cuestión de 20 años. Sí. Yo creo que es atribuible el invento casi al de la bombilla, que cambió también el rumbo de la sociedad. Bueno, yo creo que dicen, no, el smartphone como lo conocemos ahora, el que tenemos en nuestras manos, realmente es un invento de Steve Jobs. De Steve Jobs, sí. Que fue el primer iPhone, ¿no? Que sacó, ¿no? Que sacó. Sí, pero el teléfono móvil. El teléfono móvil inteligente. El que quitó el cable de la pared y dijo este teléfono. Y no era inalámbrico, que era por onda de radio. Pues mira, ahí me pillas, ¿no? No, no. Pero es verdad que hay un montón de inventos o de ideas geniales que se han convertido en grandes ideas y que han cambiado todo el mundo. Total. Por ejemplo, si yo te digo, el telégrafo fue el primer medio de comunicación, yéndonos a como si fuera el teléfono antiguo, ¿no? Un telégrafo. Pues lo inventó Morse, ¿no? Correcto. Que también inventó el código Morse para poder transmitir mensajes a través de las líneas telegráficas, ¿no? Para acabar con el melón que te ha abierto, perdóname, Antonio, dice Internet, que Martin Cooper, el ingeniero de Motorola, puede ser que sea uno de los considerados como quien inventó el teléfono. Yo te iba a decir que no es atribuible a una persona porque han tenido que confluir muchas tecnologías para que tengamos en nuestras manos un teléfono móvil. Por esa es la respuesta, ¿correcto? Pero después, por ejemplo, el segundo invento o idea genial que ha cambiado nuestra vida o que nos cambió la vida fue la bombilla, que precisamente la inventó Edison. Porque, bueno, antiguamente todas las ciudades o todas las casas se iluminaban con velas, después con gas y con distintos elementos que no éramos. O los candelabros. O los candelabros. Y producían también incendios, etcétera, ¿no? Entonces, la bombilla fue un gran invento. No sé si me lo vas a saber responder, pero se inventa la bombilla porque ya había electricidad, ¿no? Bueno, es que va de la mano. Como igual que hemos dicho del teléfono móvil, Edison también inventó cómo llevar energía eléctrica a las casas. Correcto, vale. Él inventó la corriente continua. Sí, correcto. Y el que inventó la corriente alterna es Tesla, el que tú has mencionado antes, ¿vale? Al cual le robaron la idea, ¿no? Se creó la General Electric y todas esas patentes el pobre de Tesla era un individuo que también tenía grandes inventos. Que, por ejemplo, el tercer mejor invento que hay de la historia es el motor eléctrico y lo inventó Tesla también. Hacer una bobina de cobre rodeada de un imán, al meterle corriente, pues gira, ¿no? Sí, una dinamo, ¿no? Sí, una dinamo, pero a la inversa, ¿no? Correcto, sí, sí. Esa dinamo, pues, de pequeñito le poníamos a la bici, ¿no? Sí. Que con el movimiento genera energía, pues, si le pones energía, hace que gire, ¿no? Correcto. Entonces eso lo inventó Tesla, igual que inventó la corriente alterna como la que actualmente tenemos, ¿vale? Porque es verdad que, aunque Edison inventó la corriente continua, la corriente continua tiene un problema y es que va perdiendo potencia a lo largo de las distancias. Entonces había que poner muchos transformadores y era muy complicado, ¿vale? El cuarto invento que dicen las de estas que se inventó, que cambió el mundo, es el papel higiénico. Bueno, es un invento importante. Porque hasta entonces la higiene personal era complicadilla. Ya. ¿Vale? Yo, parejo a papel higiénico, iría también el de lo que son los sanitarios, el váter. El bidet. El bidet, todos esos elementos, ¿no? Sí, es decir, dejar de hacerlo en el campo, ¿no? O en un excusado. Calidad de vida, esa calidad de vida. Claro, entonces... No, el papel higiénico es verdad que es importante. Además lo hemos visto todos en época de cuando nos confinaron. Sí, sí. Fue lo primero que se acabó, ¿no? Sí, sí, sí. La gente iba en estampida comprando papel higiénico. Yo te digo una cosa, nunca lo he visto tan importante el papel higiénico. Es verdad que es importante, te da calidad de tiempo, ¿no? Pero, oye, teniendo un bidet, teniendo, yo qué sé. Pero bueno, además da coraje cuando entras en un servicio y no te das cuenta de que falta el papel higiénico, da un coraje que dices, ¿ahora qué hago? Total, total. El quinto idea genial que se convirtió y que cambió el mundo fue el avión. Bueno, que, bueno, que como todos sabemos, pues no voló mucho. Fue el de los hermanos Cruyff, ¿vale? Pero fueron unos 100, 200 metros, ¿no? Pero bueno, ahí fue un cambio, un punto de inflexión, ¿no? A partir de ahí, pues ya el ser humano dijo, oye, pues volar es posible, ¿no? Total, una revolución. Una revolución total, ¿no? El sexto invento o la sexta idea que también ha cambiado el mundo es el reactor neutrónico, de neutrinos, ¿no? Y lo que lleva después a toda la revolución de los reactores nucleares, etcétera. Y que toda esa tecnología sigue en evolución. Es verdad que gracias a eso, pues se han conseguido avances e ideas geniales que han cambiado el mundo, pero para mal, como pueden ser las bombas atómicas, ¿no? Total. Y se nos sigue amenazando con... Y estamos en un momento ahora complicado. Es complicado, pero es verdad que el futuro de la energía puede estar en la... No en la fisión, que es actual, sino en la fusión nuclear, ¿no? Que es como la energía del sol, ¿no? Y ahora, pues hay gobiernos europeos y gobiernos internacionales que en un plan, un proyecto internacional, están intentando conseguir la fusión nuclear, ¿no? Y a tener energía, pues a raíz de fusionar átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Y eso se inventó hace...? No, eso todavía está... No, no, el neutrino. Ah, bueno, pues eso es en 1955. Fue posterior a la bomba atómica, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a experimentar, oye, pues esta gran potencia la tenemos que confinar y poder tener una... El séptimo fue el submarino, ¿vale? A partir de ahí se pudieron... Se pudieron explorar zonas muy reconductas y profundas del mar. Y encontrar por nuevas especies, etcétera, ¿no? El octavo, digamos, invento o idea genial fue el sistema de lanzamiento de misiles. Que eso ya se empezó a experimentar en la Segunda Guerra Mundial, pero se perfeccionó desde la NASA, ¿no? Y desde los Estados Unidos para el lanzamiento... Bueno, y desde Rusia, evidentemente. Pero misiles, ¿te refieres a la Luna y esas cosas? Claro. Ah, vale, cohetes. Porque el sistema de lanzamiento de misiles o de cohetes, o sea, el sistema de lanzamiento de misiles... Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que normalmente las buenas ideas... O sea, hay grandes ideas que primero se desarrollan desde un punto de vista bélico y después, pues, evidentemente... Correcto, sí, sí. Por ejemplo... De hecho, creo que los aviones o algo así vinieron a raíz de la Primera Guerra Mundial. Claro, toda la función de la aviación, desde los hermanos Wright hasta ahora, pues se han ido desarrollando nuevas tecnologías en tema de aviones a raíz de las dos guerras mundiales. De hecho, Hitler, con ese imperialismo que tenía, a pesar de todas las cosas malas que hizo, dejó un legado también a la sociedad de muchos inventos que él, por hacer el mal, desarrolló. Eso es, y después se aprovecharon. De hecho, muchos de los científicos que estaban bajo el Tercer Reich, pues, fueron a Rusia o a Estados Unidos, ¿no? Y gracias a eso, pues, después se pudieron lanzar cohetes como los Saturnos para poder llegar a la Luna. Bueno, el noveno idea, y ya estamos más cerquita, ¿no? Que podemos decir que cambió un poco el mundo, o por lo menos la manera de interactuar con lo que tú tienes delante, que es un ordenador, es el ratón. ¡Uy, qué buena esa! Sí, sí. Basiquísimo. Y te digo una cosa, un invento que, cuando yo tenía a principios de los 90, los primeros ordenadores, el 391, ¿no? Era un ratón igual que este, pero con cable. Es decir, no se ha cambiado tan bien hecho que los ordenadores han evolucionado, pero el ratón se ha quedado como estaba. Es decir, bueno, dice, oye, pues no es Internet, ¿no? Es el ratón. Es la manera de interactuar con una pantalla, ¿no? Que, como veremos ahora, muchas de las ideas geniales es resolver problemas a los cuales hay que darle una solución. Y por último, vamos a ver, esta lista puede ser... No me digas que no me vas a meter a fregona. Hombre, estaría a fregona, el chupachú, habría muchas cosas, ¿no? Bueno, y el último invento que cambió la historia... Pues por ahí dicen que es el iPod. ¿Y el iPod? De Steve Jobs. Lo de la música. Claro, ahora todos tenemos música con Spotify u otras herramientas en un smartphone. Pero antes del smartphone, recordad que tener 20.000, 25.000, 30.000 canciones en un iPod... Eso fue una revolución. Fue una revolución. Y la recuerdo así. No, pasar del Wallman a... Del Disman. Del Disman. Pasamos del Disman, que teníamos un CD con canciones y meterlo ahí, al iPod, que además el Disman, si lo usabas para salir a hacer footing, iba saltando el CD. Y no podías, claro. Entonces eso fue como una revolución de poder llevar la música allá donde... Y además... Yo creo que ya ha quedado en el olvido el iPod, porque ya está incluido en el teléfono móvil, ¿no? Claro, o en otros elementos digitales. Entonces, bueno, ya el streaming está haciendo que ya nadie tenga música física, ¿no? Los discos, los CDs, eso ya prácticamente ha pasado a la historia. Total. Como verás, bueno, hay aquí un abanico. En fin, esta lista es una lista... Está bien resumida. Puede... Pues se pueden quitar cosas y pueden poner otras, pero como vemos, muchos de los inventos o de las ideas geniales que he comentado, pues en fin, son de personas que es verdad que estaban preparadas, pero que dieron una solución a un problema, ¿vale? Te digo una cosa. Yo soy mal de coger un mocho, un palo, juntárselo y decir, he inventado la fregona. O un caramelo, un palito y decir, he inventado el chupachú. Porque todos los inventos que tú has dicho, hace falta mucha ingeniería y muchos conocimientos para elaborarlo. Claro, evidentemente... Yo soy mal de coger algo que ya exista y ponerlo en un trocito. Hoy nos vamos a dedicar a explicar, a ver, esas pequeñas ideas o esas ideas geniales que tenemos la gente de andar por casa y de andar por la calle. Me motiva, me motiva. Antonio, me motiva. Tela tu sección. Porque igual salgo de aquí pensando... En algo, ¿no? Sí. Y vamos... Porque en realidad todos tenemos ideas geniales. Desde... Uno que... No es cuestión ni de cultura, ni de preparación, ni de profesión. Porque simplemente cualquiera puede... Como decía un compañero mío, un encargado, decía, cualquiera puede hacer un reloj de cuco con un alambre y cuatro cuerdas, ¿no? Es decir, ideas geniales tenemos todos los días. El ponerlas en práctica es lo complicado, ¿vale? Y entonces hay una serie de elementos, pues, que son comunes para poder llevar esas ideas a buen término. Pero primero vamos a analizar por qué las ideas muchas veces se quedan en nuestra cabeza. Simplemente. Es que no pasan de un sueño, de un pensamiento o de algo que hemos tenido mientras nos estábamos duchando, ¿no? Que te sorprenderá. Pero hay mucha gente... O sea, hay un gran número de porcentaje de personas que tienen ideas geniales duchándose, por ejemplo. Sí. Y ahora veremos el porqué. ¿Vale? Ah, pero duchándose concretamente. Sí, sí. O dándose un baño o haciendo algo que no le conlleva un... Pensando lo que hace. Eso es. Tener que pensar lo que está haciendo. En esos momentos es donde la parte creativa, la parte izquierda de nuestro... Derecha de nuestro cerebro, perdón, pues, es la que asalta, ¿no? Y le lanza la parte derecha a la parte izquierda, que es como la más razonable, la más estricta, le lanza mensaje, ¿vale? Entonces, a veces, solo simplemente hay que escuchar a esa parte. Y para eso hay que acallar un poquito los pensamientos. Entonces, decimos que cualquier persona puede tener una idea genial, una idea, digamos, una idea que cambie o revolucione, ¿vale? Pero, bueno, también el mundo está hecho de pequeñas ideas, ¿no? No todos los grandes inventos que hemos dicho hasta ahora, sino que, bueno, hay ideas pequeñitas que van haciendo cambios pequeñitos y muchos cambios pequeñitos realizan un cambio de paradigma o, digamos, una revolución, ¿vale? Lo que sí es verdad es que Einstein decía que gran parte de la inspiración es transpitación. O sea, que nos tiene que coger trabajando. Vale. Eso de sentarnos y que nos va a venir una idea genial y nos vamos a volver ricos, eso no... Que cuando tengas la idea que te coja trabajando y preparado. Y preparado, correcto, ¿vale? Porque, es decir, es verdad que muchas veces nos esforzamos por tener grandes ideas, ¿no? O hay personas que dicen, como en el capítulo de Homer, ¿no? Que se sientan delante de una mesa, se ponen un papel, unas plum, y empiezan a escribir... ¿Vale? ¿Qué se me ocurre? Venga, sí. Y te ponen a trabajar duro para que se te ocurra, ¿no? A lo mejor esa no es la mejor manera de que te venga una idea genial. Eso sí, si estás trabajando o en sintonía con tener ideas geniales, en ver la vida, los elementos desde otro punto de vista, pues en ese momento es cuando empiezan ya a unirse ideas. ¿Por qué? Nuestro cerebro funciona como una ruleta de estas de una... Traca perra. Una traga perra, ¿no? Esta que... Otro gran invento que ha marcado desgraciadamente la vida de muchas personas. Tú echabas una monedita, te dabas la traga perra, ¿no? Y había una combinación, te iban combinando, ¿no? Pues nuestro cerebro funciona así, va uniendo puntos y llega un momento en que combina la perra con la manzana y con la cereza, ¿no? Y eso produce una idea genial. Entonces tenemos que entender que muchas veces las ideas no tienen por qué ser originales, sino que tienen que combinar... ¿Esto es tu cerebro cuando te llega una idea? Claro. Entonces tenemos que estar atentos a cuando viene la combinación perfecta en la cual, pues, eso funciona, ¿vale? Entonces eso nos tiene que pillar trabajando, nos tiene que pillar inspirados y nos tiene que pillar, como tú has dicho, preparados, ¿no? Sí. Entonces, veamos qué situaciones hacen que, aunque tengamos una combinación perfecta de la traga perra, de nuestra mente traga perra, hacen que la idea no vaya adelante. Vamos a ir analizando algunos aspectos, algunas hipótesis de por qué muchas personas no llevamos las ideas a cabo. Una primera podría ser que muchas veces creemos que solo la idea genial que se nos ha ocurrido solo es genial para nosotros. Entonces, eso es muy común. Pero, ¿cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos decir, bueno, vamos a intentar hacer una serie de actitudes o de elementos para que a ver si a los demás les parece también genial? Pues, lo mejor es trabajarla un poquito, porque muchas veces en nuestra cabeza la idea está perfecta, cuadra, pero si nos ponemos delante de un papel y empezamos a pintarla o a describirla un poquito, pues ahí ya empieza como a chirrear, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo, cuando tengamos una idea, pues... Pasarla... Pasarla, por lo menos, a un dibujo. Y además para que no se olvide. Eso es. Por lo menos, intentar plasmarlas negro sobre blanco y después intentar contárselas a alguien, ¿vale? Ahí también hay que tener mucho cuidado, porque si se lo cuentan a tus amigos, pues dirán, eh, esto es una idea que se ha decorado feliz y hay que tener también una actitud propósita. A poder de problemas. A problemas. Y te dicen, bueno, entonces hacen que te frustres y digas, bueno, venga, pues no sigo con la idea para adelante. No, ante eso también hay que tener un poquito de... Si uno cree que la idea es buena, pues seguir adelante. Eso sí, hay que tener la capacidad para presentarla a los demás. Si uno no es capaz de que la idea, cuando explica la idea, los demás la entiendan, hay que volver a trabajarla. A conceptuarla. Eso es, hay que volver a plasmar con un dibujo, con un gráfico, con palabras, como creamos conveniente, pero hay que volver a esa idea. Cuando decimos de idea, no estamos hablando de invento, estamos hablando de cualquier tipo de idea. Escribir un libro, una pintura, cualquier cosa, se puede transformar artística, no tiene por qué ser un invento o un negocio. Estamos hablando de idea como en el amplio espectro y en general. ¿Vale? No tiene por qué ser un proyecto de emprendimiento. Otra causa, otro problema que nos podemos encontrar cuando se nos viene una idea genial a la cabeza, pues que no seamos capaces, o no creamos que seamos capaces de desarrollarla. Porque como decíamos, o dice el dicho, ¿no? Del hecho al trecho hay mucho... Del dicho al trecho... Del dicho al hecho... Hay mucho trecho. Hay un trecho ahí. Entonces, bueno, aquí es donde plasmarla en el papel tiene más sentido. Porque una vez que la hemos plasmado, ya le hemos puesto un nombre incluso al proyecto, le hemos puesto un nombre a la idea, pues vaya cogiendo como cuerpo. ¿Vale? Ya la podemos presentar, ya la podemos comentar, ya la podemos presentar, como se dice, en sociedad, ¿no? Aquí es donde podíamos echar mano de profesionales. ¿Vale? Hay consultoras, incubadoras, aceleradoras. Si es un proyecto de emprendimiento tecnológico, pues hay empresas que te ayudan a ponerlo en marcha. Claro, uno dice, bueno, pero si la idea está muy al principio, bueno, hay subvenciones, hay ayudas. Si tu idea es muy buena, pues el primer año a lo mejor te ayudan con todo lo necesario para que la pongas en práctica. O sea, todo lo que te ayudan es a aterrizarlas. Pero antes de todos esos procesos habrá que registrarla, ¿no? ¿O tú crees que es posterior? A ver, si nos vamos a poner a registrar las primeras tonterías que se nos ocurren. Claro, a eso no quería decirlo así, pero es así. Una vez que ya seamos capaces de conceptualizar la idea, es cuando ya necesitas registrarla. Porque una patente, por ejemplo, de un invento, te van a pedir una serie de documentos para poder registrarla. No que tú le cuentes al de la ventanilla. Pues mire, ¿y si le ponemos un palo a un mocho de...? Claro, le tienes que mandar unos gráficos, unas descripciones, unos planos. No todo es patentable. No todo es patentable, porque a lo mejor ya hay una patente anterior. De hecho, a nivel español, pues está en la oficina de patentes y marcas, y ahí puedes registrar marcas, puedes registrar inventos, puedes registrar dibujos, obras, en fin, todo tipo de propiedad intelectual, y ahí te dicen lo que necesitas para registrarla. Pero eso yo lo haría una vez que ella... Hombre, le puedes explicar a alguien de qué va la historia y tenga unos documentos que si uno lo lee, se hace una idea perfecta de lo que está registrando. También hay mentores, hay personas que en el sector en el que la idea tuya se está desarrollando, pues más o menos tienen una experiencia y te pueden ayudar a llevarla a cabo. También puede ocurrir que no tengas ganas de llevarla a cabo. Tienes una idea genial, pero dices, qué pereza me da, ahora ponerme a... Porque claro, si tienes un trabajo de 8 a 5, y ahora llegar a tu casa, ponerte a... Claro, pues eso tampoco impide que puedas llevarla a cabo. Puedes incluso, no sé, desarrollarla hasta un nivel en el cual la idea puede ser vendible. Hay mucha gente que invierte en ideas prototipos. Ya sea la idea de un libro, ya sea la idea de un negocio, ya sea la idea de un invento. O incluso si tienes la capacidad de llevarlo a un nivel superior o a una versión beta, digamos, una versión que todavía hay que depurarla, pues eso se puede monetizar. O también puedes donarla. Es decir, a alguien que sí sea capaz de llevarla a cabo. Porque lo que estamos animando hoy es que a las ideas hay que darle vida. ¿Vale? ¿Cuántas cosas se podrían seguir inventando y muchas veces quedan en las cabezas de las personas? Hay que esperar a una siguiente generación para que se invente, ¿no? Total. Entonces, si hay una idea genial, vamos a intentar desarrollarla en lo justo para que por lo menos alguien la pueda llevar adelante si nosotros no nos vemos capaces. O no tenemos el dinero o no tenemos la capacidad de trabajo para llevarla a cabo, ¿no? Hay un programa en México que yo imagino que tú conoces, Shark Tank, ¿te suena? Bueno, sí, que es donde van emprendedores. Efectivamente, hay una serie de, digamos, mecenas o gente con mucho dinero empresario se sienten en una silla y van pasando gente proponiendo ideas o negocios que están primarios o que están empezando con negocios y tal y dice, por ejemplo, mira, yo le he puesto el ejemplo de la fregona, ¿no? Yo le he puesto este palo a esto y esto lo vamos a poder vender como fregona. Necesito un millón de euros a cambio del 20% de la empresa y ahora ya dependen de ellos que está muy bien para darte cuenta que no todas las ideas que hay gente que son viables, ¿no? Y que hay gente que no todas son viables, ¿correcto? O son muy caras de producir y luego hay otros que dicen, tengo aquí la idea del mundo y ahí te cogen los empresarios y te dicen que yo, deja de invertir dinero en esto. Esto no va a ningún lado. A ti. Te puede parecer buena idea, sí, pero ¿por qué la gente se va a poner en la frente eso, ¿sabes? De cosas así. Claro, eso me refiero de que, bueno, de que hay ese ejemplo que pone esto muy bien, ¿no? Hay ciertos profesionales que tampoco hay que invertir mucho dinero que te pueden decir, oye, pues déjalo o sí, la idea es buena y te dan las pautas para que las puedas poner en marcha, ¿vale? Otra posibilidad también que te puede ocurrir cuando tienes una idea general es que crees que se parece demasiado a algo. Dices, esto ya me suena, esto que se me ha ocurrido. Claro, pero tú antes lo dijiste. ¿Quién inventó antes el teléfono? ¿Qué inventó antes la radio? La radio, son inventos que salieron a la par en distintos continentes, ¿no? Y bueno, y lo triste hubiese sido que porque uno dijera esto se parece a lo que el fulanito no la pongo en marcha, ¿no? Y si el otro decía también lo mismo ya hoy en día no tendríamos teléfono. Bueno, al final terminarían teniendo teléfono porque el teléfono resuelve un problema de comunicación importante cuando ya se ve la necesidad de poner en contacto continentes, ¿no? A lo que voy, que aunque tu idea se parezca mucho a algo, decía Picasso, se lo atribuyen a él, pero tú sabes la frase muchas veces, ¿no? Pero decían que Picasso decía que las personas inteligentes o listas entre comillas copian y los genios roban, ¿vale? Y eso, si vemos biografías de inventores, muchos que han tenido ideas geniales han robado ideas o han copiado ideas, ¿vale? ¿Cuántas franquicias de hamburguesas hay? ¿O cuántas franquicias de pizzas hay? Sí, sí, es lo mismo cambiando el nombre y algunos de dañes. Y lo único que se hace es mejorar el sistema o se le dan algunos retorques y dice, esto lo puedo hacer yo mejor. O sea, una idea genial no tiene por qué ser original. Puede ser que mejore algo que ya existe. O que si no lo mejora, diga, el nicho es tan grande que también quepo yo ayer. Claro, claro, claro. Yo no creo ni que, ya que has puesto el ejemplo de la hamburguesera, no creo ni que Burger King ni McDonald's mejoren la una a la otra, pero el nicho es tan grande que habrá gente que prefiera a una y gente que... De hecho, se sigue saliendo franquicias de hamburguesas todos los días, ¿no? Intentando mejorar el tipo de servicio, el tipo de hamburguesas que te sirven, la manera en cómo la comercializan, etcétera, etcétera. Sí. De este modo también, cuando se inventó el coche, dijera, bueno, ya hemos inventado el coche, pues ya el mismo coche toda la vida, ¿no? Bueno, pues todos los días se van mejorando, cambiando. Y nuevas marcas que van haciendo sus propios modelos. Claro. Igual ahora, hay un nicho de mercado... Oye, perdona, si se hubiera patentado el coche, la patente entiendo que tiene unos años solamente de patente. No sé si Rockefeller inventó el coche o... No, Henry Ford. Henry Ford, sí. Fue el primero que hizo la cadena de montaje. Sí. Si una persona, Henry Ford, hubiera patentado el coche, ¿quiere decir que nadie más puede fabricar coches que no sea él? Claro, en teoría sí. Lo que pasa es que hay ciertas patentes en las cuales no te dejan patentar todo, digo actualmente, ¿no? Hay patentes de uso, de uso, de fabricación, o de ciertas partes de un elemento, no elemento completo. Es que por esa regla de tres que inventó el motor para los aviones, pues ya todos los aviones, ¿no? Ya. Pero tú le puedes hacer alguna modificación, alguna mejora, y entonces puedes fabricar algo similar o parecido. Por eso en este punto es decir, aunque algo se parezca mucho a tu idea, se parezca mucho a algo que ya existe, eso no importa, si la mejoras, ¿vale? Claro, vale. Entonces no tenemos que echarnos para atrás cuando una idea se parezca mucho a otra, ¿no? Mira, por ejemplo, pensando mientras te escucho, digo, todo lo que hablamos es un invento casi antiguo, salvo el iPod, ¿no? Que es el más cercano que nos hemos venido y digo, a ver, inventos así, actuales, más o menos tontos, ¿no? O más o menos importantes y que se hayan forrado, entiendo que el que inventó el spinner ese, ¿tú te acuerdas de lo que los niños empezaron a comprar que se ponían entre los dedos y giraban? El que inventó eso si lo patentó se forraría o se venderían cientos de millones en todo el mundo. Claro, pero, pero por ejemplo, uno que se me viene ahora y que es brutal, Netflix. Sí, eso ya lo inventé yo en mi cabeza, ¿no? Pues, Netflix sale por la mala experiencia con Blockbuster, ¿vale? Netflix, la verdad, es el mismo de Blockbuster, ¿no? No, un socio y que le cascaron 50 dólares por devolver tarde una cinta de DVD. Bueno, algunos milenias dirán, ¿eso qué es? Bueno, un videoclub, llevaba la cinta a tu casa y si no la devolvías a tiempo, pues, te cascaba una multa. Entonces, Netflix surgió de esa idea. Es decir, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que tú tengas un catálogo inmenso de películas no tengas que desplazarte, lo tengas en tu casa, te puedan vender publicidad, puedas tener tus listas, tus listas. Pensad que Netflix, Spotify, muchas de estas herramientas en streaming... Spotify es anterior a Netflix, ¿no? Sí, pero nacen paralelamente a la vez desarrollándose, a la vez que se han desarrollado tecnologías que han permitido la emisión de streaming. La implementación de streaming. Entonces, simplemente tú coges la idea de Blockbuster y lo que le metes es una nueva tecnología. Correcto. Es que es el alquiler pero se hace una tarifa plana, digamos, si pagas una cuota y tienes todo el video. Mejoras el servicio. Yo cuando digo que yo inventé Netflix, era que ya existía Spotify y dije, deberían de inventar un Spotify de películas. Y salió Netflix, claro, tampoco tiene ningún mérito lo mío. Pues, pues bueno, pues, pues, ya digo, esas ideas geniales de, ahora mismo si hubieses tenido la tecnología y las personas adecuadas para llevarla a cabo, oye, pues, pues, podrías estar compitiendo con... Sin embargo, aquí estamos. Por el que no te escuche y no supe qué hacer para poner en pie mi idea. Claro, pero eso nos ocurre muchas veces. Tenemos una idea genial y se nos olvida. Entonces, tenemos que estar siempre los que... Si uno quiere estar pendiente de esas ideas geniales que se están ocurriendo, tiene que estar continuamente apuntando las ideas. No se te pueden olvidar. Lo más básico, un polígrafo y una libretita, un lápiz y una libretita. Pero todo el mundo ahora mismo tenemos un teléfono inteligente y podemos apuntar un audio de voz, podemos... Correcto, correcto. Entonces, no tenemos excusa de apuntar esas ideas geniales que muchas veces nos ocurren mientras estamos conduciendo, mientras estamos paseando, mientras estamos con una conversación con amigos, etcétera. Y también entiendo que es un buen momento para quien sea capaz de crear algo nuevo o que resuelva alguna necesidad para darlo a conocer con las redes sociales. Claro. Ahora hay una gran vez. Para conocer las fregones o los tupperware, la de casas que tuvieron que visitar, la de gente, la de... ¿no? La jerarquía que se tuvo que abrir ahí. Ahora te pagas unos anuncios, te vas a Instagram y si es una buena idea, explotas. Igual que antiguamente, pues estaban la... el club tupperware, ¿no? Y estaban las membresías en las que iban a tu casa, te enseñamos. Ahora las redes sociales han sustituido eso y tú tienes membresías y puedes vender productos de otros, ¿no? Con el dropshipping, ¿no? Sí, correcto. Y tú te llevas una comisión por la venta online de productos. Otra dificultad que podemos tener cuando tenemos la idea es que tenemos miedo de que o sea muy novedoso o que no tengas aceptación o que a lo mejor, en fin, me voy a... va a ser notoria la idea y eso me va a complicar la vida, en fin, te vas a volver entre comillas famoso o conocido. Vamos a ver, lo nuevo siempre hay que acogerlo con cautela, pero no tengamos miedo de poner en práctica una idea si creemos que la idea es buena, ¿vale? El miedo es lo último que hay que tener para poner en práctica ideas, ¿no? ¿Y cómo podemos mantener, pues, bueno, la creatividad y las ideas? Pues, cambiar la rutina. Yo siempre lo digo aquí, tenemos... Nuestro cerebro es muy perezoso, ¿vale? Él no quiere trabajar. Quiere estar pensando todo el rato, pero no quiere, en realidad, ponerse a trabajar de manera útil, ¿no? Tenemos 70.000 pensamientos, casi 70.000 pensamientos todos los días, de los cuales el 80% son inútiles. Entonces, tenemos que estar atentos a ese 20% que son útiles. ¿Cómo? Cambiando la rutina. Porque cuando cambiamos la rutina, el cerebro está atento. Y pasear por un camino que nunca hemos paseado, pasear con el coche por un sitio que no hemos ido, entablar conversaciones con amigos o con amistades que hace mucho tiempo que no hemos estado con ellas, o cultivar nuevas amistades que nos den otras perspectivas, escuchar otro tipo de música, si no escuchas, está el reggaetón un poco cambiado de música clásica, si nos gusta la música clásica cambiar a rock, es decir, hacernos listas. Ha dicho, del reggaetón cambiamos a música clásica y si nos gusta la música clásica cambiamos al rock porque el cambio de la música clásica al reggaetón puede ser demasiado. Creo que, sí, ahí me has pillado, creo que eso puede ser muy heavy. Puede ser demasiado, puede ser que no se te ocurra nada. Pero ¿cuántos raperos, por ejemplo, han versionado canciones clásicas, ¿no? ¿Cuántos clásicos han versionado? Es decir, hay que cambiar los hábitos para que nuestro cerebro empiece a unir puntos, que es lo que hemos dicho. Sí. Y esa ruleta, pues entonces empieza a funcionar porque le estamos alimentando con otras ideas que no son las habituales. Hay que hacer listas. ¿Listas? Listas. ¿De qué? ¿De Spotify? De cosas. ¿Qué te ocurra? Ah, vale. Tú te empiezas y te coges una cuaderna y empiezas... ¿Listas de supermercados? No. Es que te das listas de cosas. Por ejemplo, yo qué sé, se te ocurren. Voy a hacer listas de... Tú dijiste antes. Del Spotify se me ocurrió decir... Netflix. Netflix. Pues hazte una lista de qué habría falta para que eso fuera posible. Oye, pues me gustaría que tuviera esto, esto. Hacer listas de elementos que después puedas unirlos. ¿Asociarse? ¿Asociarse? Eso es. Asociar ideas. Tener listas de ideas en las cuales después puedas asociarlas. Porque lo que normalmente da una idea genial es lo que actualmente se dice pensar fuera de la caja. ¿Vale? El pensamiento lateral. Lateral, correcto. Cuando uno piensa de manera lateral es cuando uno ve las cosas desde otro punto de vista. Y muchas veces la solución está viéndola desde otro punto de vista. Yo sé, la penicilina fue un error de ver cómo un hongo se creía que el hongo del penicilinum se desarrollaba y creían que iba a cubrir las cosas y al final encontraron la penicilina que salvó muchas vidas. O por ejemplo el invento del microondas. Eso ocurre en una nave espacial, tengo yo entendido algo así, ¿no? Claro, inventos como el velcro y el microondas fueron proyectos que salieron laterales del proyecto espacial. Claro. Porque tú... En el microondas que por lo visto uno puso unas chocolatinas sobre algo que daba una microondas y se derritió. Y se derritió y dijo pensamiento lateral, dijo si lo fabrico para calentar... Pues a lo mejor a ver qué pasa. Igual, el velcro fue un pensamiento lateral de decir cómo podemos sustituir los botones... ¿El velcro cómo salió? ¿Cómo salió el velcro? Pues hicieron una ronda... Para sustituir botones. Botones y cremalleras. Entonces, vieron cómo había unas plantas en el Amazonas que las cuales se pegaban unas con... Las que se te quedaban los calcetines en el campo. Exacto. Y vieron que unas eran con unos pelitos y otras como ganchitos y que se unían unas con otras. Y de ahí salió... O sea, de una idea de la naturaleza... Muy fuerte la naturaleza da la idea del velcro. Eso también. Por eso digo que cambiar la rutina, ser muy observador... Y mira, perdona, el helicóptero, hay los abetos... Hay unos pinos que creo son los pinos americanos que tienen una semilla y tiene como una hélice y cuando caen hace como un helicóptero. Claro. Tú lo has visto eso, ¿no? Y caen y se alejan del árbol, digamos. Es verdad que bueno que desde Leonardo da Vinci hasta ahora el helicóptero ha sido una idea que ha ido redundando hasta que se ha podido llevar pues primero con el autogiro de la cierva, ¿no? Pues se pudo poner en marcha. Pero es verdad que observando la naturaleza pues se pueden venir ideas geniales para aplicarlas en la vida cotidiana. Y entonces... El propio camuflaje de los animales ha dado idea también de camuflaje. etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué días hay que tener para tener ideas geniales? Y ya vamos aterrizando un poco y nos quedan unos cinco minutillos escasos. Pues primero, como hemos dicho, dedicarnos a observar. Observar la naturaleza, observar a las personas. ¿Por qué? Porque las ideas geniales son aquellas que resuelven problemas y aquellas ideas geniales son aquellas que son simples y sencillas. Como por ejemplo lo del velcro, ¿vale? En la naturaleza ya está inventado o vamos a intentarlo aplicarlo en la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Hay que salir y sociabilizar y de salir de tu zona de habituales de amigos. Sobre todo si son negativos alrededor de... Ya viene de las ideas geniales. Ya viene. A ver qué nos vendrá. A ver con qué idea nos viene hoy, ¿no? Pues bueno, entonces búscate personas que a lo mejor sean más receptivas a ese tipo de ideas y que te puedan aportar algo, ¿no? A esas ideas que tú tienes en la cabeza, ¿no? Un programa lo dedicamos a hablar del networking. Es importante tener relaciones nuevas para dar saltos cualitativos hacia la consecución de los proyectos, ¿no? Tenemos internet, tenemos Google, ¿no? Tenemos buscadores. Un día buscar al azar en la web y empezar a enlazar a ver ideas y empezar a buscar cosas, ¿no? Con un propósito porque si no te puedes marear pero con un propósito en concreto. Oye, pues tenemos una gran herramienta ahora en nuestras manos que no existía antiguamente y es que casi todo está ya en internet. Entonces, a raíz de una palabra o una frase o simplemente voy a buscar eso que pone... Voy a probar suerte, ¿no? A ver qué te va saliendo por internet. Pues, oye, empiezas a enlazar ideas y de la idea que tú tenías en la cabeza pues a lo mejor te pueden ir dando soluciones a los problemas que se te han ido planteando la idea genial que tenías, ¿no? Por favor. Llevar un diario. Hemos dicho, es importante tener un diario de esas ideas, apuntarlas, que no se pierdan. Porque si no eres tú capaz, pues alguien ya cogerá ese diario y dirá, oye, pues de esta idea de mi padre o de mi hermano pues yo o de mi primo puedo sacar algo, ¿no? Meditar. Es importante meditar, estar tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando paramos nuestros pensamientos tenemos la capacidad de que nuestra zona creativa pues se desarrolle más. Meditación, ¿vale? Meditar. Y eso por lo menos hay que hacerlo una hora cada dos días a la semana, mínimo. ¿La meditación? Sí. Los grandes genios siempre... ¿Han meditado? Han meditado o por lo menos se han retirado con sus pensamientos. ¿Vale? Hay que acallar el rumrum de todo el día, ¿no? Y se han dedicado a meditar o a pensar en sus cosas, ¿no? Cuando yo era pequeño ya está con sus musarañas, ¿no? Ya está pensando, ya está en los mundos de Yupi. Ya está en los mundos de Yupi. Pues bueno, pues la meditación es importante. Y nada, simplemente para ir cerrando, pues si si creemos que tenemos una idea genial hay que creer en uno mismo y hay que hay que tirar para adelante porque no hay no hay mayores enemigos muchas veces que nosotros mismos. Entonces, hay que tener mucha motivación y creer en que es posible. Hay que aprender de los demás, hay que investigar, hay que buscar, hay que valorar, hay que tener un plan. ¿Vale? Y para eso, pues bueno, nos pueden llamar en el instituto, tenemos profesionales que ayudan desde la mentoría hasta la consultoría y es interesante que pongamos en práctica y pongamos nuestros proyectos en marcha a raíz de tener ideas geniales. Y yo creo que las ideas geniales llevan a grandes ideas que pueden cambiar el mundo. Y a lo mejor me ha parecido muy buena idea la que tú dices de apuntarlo y hacerte un diario porque no solamente para que lo eres de gente, sino que a lo mejor tú dentro de 20 años coges tu propio diario y dices, aquello que yo no era capaz de haber puesto en pie, ahora quizás sí soy capaz de ponerlo en pie, ¿no? Yo he descubierto cosas de cuando yo era pequeño. Eras más listo de lo que recordabas. Pues sí, eras más listo de lo que yo recordaba. Antonio Medina, Instituto Alma y Mente, muchas gracias, hasta la semana que viene. Muy bien, Javi. Y enhorabuena, ha estado muy bien y te he puesto en varios compromisos y ha salido con notas. Se nota que conoces y manejas mucho sobre este tema. Gracias, Antonio. Gracias a ti, Javi.